¿Tienes amigos, Lupe? Sí ¿Sí tienes amigos? ¿Crees en los amigos? ¿Cuántos tienes? Seis Seis amigos tienes En toda tu vida En el estado de los momentos más difíciles de tu vida Sí Y la verdad pues A veces no hacen las cosas Como quisieras hacerlas Por la fama Por quien soy Has perdido muchos momentos Y lo que pasa que Pues siempre existe la llamada Hey, pasó esto y pasó aquello ¿Qué rollo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es difícil ser un pibe Sí No es fácil Desde que Desde que arranqué con el nombre Desde el 99 Cambió Totalmente todo Pero ahora Dios La gente Y tu familia ¿Lo que es? Aquí están de nuevo Están de nuevo contigo Me la he pasado Me la he pasado bien a todo Dar con mi carnal Juan Y el éxito Mouchon de la canción Esta nueva es contigo Sí La rola La rola está agarrando Está agarrando Un vuelo muy Muy diferente Y hace mucho que no Hace mucho que no No sucedía esto Y todo se lo dejo a mi A mi carnal A Juan Rivera Juanito ¿Qué se siente Escuchar de tu hermano Hijo Que en algún momento También le dejaste de hablar Hijo O se dejaron de hablar Y dice que te debe todo Campeón Digo que a mí No me dé las gracias De nada Que le dé las gracias A Dios Que nos dio la oportunidad De estar juntos Y te diré algo Hace poco Y se lo dije a su manager O al ingeniero Le dije Tengo una meta Con mi carnal Mi carnal se merece Está en los primeros lugares Sé que tiene la madera Sé que tiene talento Y le dije Pero Tal vez no lleguemos Y a veces Que uno no llega A cierto nivel Y pierde Los regalos Que Dios le da En el camino Sí Esto es más Que el éxito Que pueda obtener Mi canal Para mí ¡Lupe! ¡Los telecanos paisanos! ¡Vamos! ¡Ven un abrazo Para el hermano ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡No nos abrazamos! ¿No se abrazan? ¡No! ¡Eso! 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 Rosy Rivera Jackie también está con nosotros Y Don Pedro Rivera También Junior Pastor Está en la línea telefónica también ¡Órale! Que el Señor te bendiga Feliz cumpleaños a ti De repente Es una gran bendición Puedes compartir Todo esto Y felicitarte Ya sabes que Teníamos unos Tres, cuatro años Que No nos felicitábamos así Pero Dios es el que restaura Todas las cosas Te restaura Toda tu vida Toda tu Tu carrera Y todo Todo lo que vas a hacer Creo Que Dios Te va a bendecir Grandemente Y Ahora es Una bendición Puedes escucharte Cómo te Expresabas de la familia Con tanto Todo tu corazón Y Pero Sabes que Yo estoy aquí ahorita En Disneylandia Y Me voy a subir A un A un A un A un A un A un Y Y pues Tengo que 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 I Love you Pastor I love you Pastor Hey Hey Como dijo el Pastor Dios restaura Pobuchón Hey Los corazones quebrantados Yeah Y es lo que está pasando Pobuchón Si 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 Me quiero A tu Papá Este Rosy Ya aquí Por favor Abrecho en este momento Tan raros Porque esto pasa En cualquier familia Campeona A veces Por X situación Uno se separa Pero lo más importante En la vida Aquí en la tierra Es la familia Don Pedro Que se siente Ver a su hijo Una vez más En la cima Bueno pues Esa Es lo que yo estaba He estado esperando Siempre Siempre Lo he dicho Aunque hayan pasado Muchísimas cosas Entre la familia Yo siempre le he tenido Muchísima fe Yo creo que Ustedes lo saben Eso Y Yo creo que Se están dando Las cosas Por Porque tratamos De hacer las cosas Bien Y Siempre tengo Mucha fe En todos mis hijos Que me han Escuchado Gracias a Dios Y pues hay muchas cosas Nuevas Hay muchas sorpresas Que van a venir La gira La gira Exactamente Es una de ellas Y yo pues más bien Le doy muchísimas gracias A mi Dios Que me haya escuchado Que ese es uno De mis sueños Y yo creo que Les dije Que a lo mejor Era la última vez Que hacíamos una Porque ya La edad Ya estoy con una pata Para el otro lado La de Lopio Rivera Ya está bien Pero bueno Te va No No Entonces ya Yo creo que algo Les movió El corazón Y aquí estamos Les movió Les movió Gracias por ver el video.